¡Alejate! ¡Güey! ¡Güey, no, güey! ¡Ay! ¡Hija, está! ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¿Por qué no? ¡No, güey, no! ¡Güey! ¡Ay, la cartija! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me hinko, me hinko! ¡Haz lo que quieras! ¡Me hinko, me hinko! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame y me puede caer! ¡Suéltame y me puede caer! ¡Suéltame! ¡Ya, espérate! ¡Suéltame!